Pensando en los derechos de las mujeres en Veracruz, fue anunciado en la Gaceta Oficial del Estado el martes 20 de julio que fue aprobada la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación y con esto se convierte en la cuarta entidad de 32 estados en reconocer este derecho junto a Ciudad de México, Oaxaca y recientemente Hidalgo, con 25 votos a favor, 3 en contra y una abstención, el Congreso local ha dado salida la reforma del Código Penal que permitirá la interrupción libre del embarazo, por lo que se modificarán 6 artículos, los cuales castigaban con cárcel y hasta 50 días de salario a quien causara lesiones al producto de la concepción. Además, el artículo 15, el cual fue reformado, protege a las mujeres del aborto forzado, pues aquel que interrumpe el embarazo sin consentimiento podrá estar en prisión hasta 10 años. La reforma fue celebrada por colectivos feministas y organizaciones que luchan por los derechos de las mujeres. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Anaís Mireles.